...que está trabajando aquí en nuestra región. Así es, y le damos los buenos días. Imaginamos que debe estar muy complicado con los horarios también. Hablamos con el doctor Diego Garcilaso, quien está a cargo del área de epidemiología de salud de la provincia de Entre Ríos. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, doctor. Muchas gracias por el tiempo. Doctor, una nueva hora, y nos viene sorprendiendo durante estos días, si bien Entre Ríos no está involucrada en ninguna de estas muertes fatales que se ha dado por este estreptococo, piogenes, la verdad que preocupa porque ha sido dispar los lugares donde han sucedido, donde han tenido estos hechos, distintos lugares de Argentina. Entonces preocupa un poco y la gente pregunta, se alarma, y bueno, qué mejor que ustedes, y la palabra autorizada desde epidemiología para poder conocer al menos algo del trabajo, de lo que se está haciendo, y de qué se trata, y cuáles son las medidas que se deben adoptar. Sí, primero y principal, aclarar que esto no es algo nuevo, digamos. Digamos, nosotros, el tema de que las infusiones por estreptococo, betemolíticos, piógenes, pueden llegar a tener complicaciones, incluso, bueno, complicaciones graves no es una novedad, digamos, para nosotros. Esto se conoce desde hace muchísimos años, y bueno, también hay que tener en cuenta que es una enfermedad muy común, digamos, está muy distribuida, sobre todo en esta época del año, en la población más que nada pediátrica, y en el gran, la gran cantidad de casos, o sea, la mayoría de los casos evolucionan bien con un tratamiento, finalmente con un tratamiento antibiótico, evolucionan sin ninguna complicación. Eso también hay que tenerlo en cuenta para que la gente tampoco se asuste, que no es el común, digamos, de estas causas, de estas muertes que se observan, digamos. Lo común y lo normal es que, bueno, que con un tratamiento adecuado, completo, que eso siempre insistimos nosotros, completo significa que se tome el tratamiento con los intervalos que se indican, y eso durante el tiempo que se indica, es una enfermedad prácticamente que no deja ningún problema, ninguna secuela, y se va, en una semana ya no tiene síntomas. Entonces, en este sentido, hay que, digamos, en ese punto hay que tranquilizar, digamos, estos casos de muerte son eventos raros dentro de la infección, digamos, de streptococcus. Sin embargo, bueno, si bien para nosotros no es una novedad, hay que tener en cuenta que estas enfermedades tienen complicaciones, algunas complicaciones relacionadas con problemas renales, problemas cardiológicos, y, bueno, en estos casos que se han dado, lo que se llama infección invasiva bacteriana, que, bueno, ya son cuadros prácticamente de sepsis, donde la bacteria pasa a la sangre, ya es un cuadro muchas veces irreversible y grave que puede llegar a la muerte, ¿no? Bien. Estos cuadros se dan así porque se ha visto, lo que llama la atención por allí es que son, fueron seis casos en poco tiempo, y estos casos así que se dan... En menores. En menores, porque también hay un mayor involucrado. En forma tan repentina, ¿la enfermedad es abarcativa así tan rápido o es algo que no se ha detectado en el paso del tiempo? Mira, de acuerdo a la estadística de mortalidad respecto a esta enfermedad, no tenemos, digamos, una información retrospectiva como para decir hay más muertes, menos muertes que antes. Hay algunas hipótesis que se están planteando en este momento que podría haber algunas cuestiones biológicas de la bacteria. Bueno, también hay algunas cuestiones sanitarias, por ejemplo, no sabemos exactamente, hasta que no tengamos los informes de epidemiología nacional, si fueron casos ahí que, digamos, no tuvieron el tratamiento en el momento oportuno, si tiene más que ver con una cuestión sanitaria, digo, o con una cuestión biológica de la bacteria. Sin embargo, te repito, digamos, la vagina streptocóxica también puede producir alguna infección en la piel esta bacteria. Siempre hay que tener cuidado, digamos, no es algo nuevo para nosotros. Lo que hay que tener en cuenta es eso, digamos, la consulta a un médico que pueda distinguir si la persona necesita una vez tan antibiótica. La mayoría de las anginas son virales. O sea, el 80% de las anginas que nos dan en el consultorio son virales. 20% son bacterianas. Estas bacterianas pueden tener complicaciones, ya te digo, la fiebre reumática que se conocía como una que era más común en nuestros padres, en nuestros abuelos, es producida casualmente por el efecto coco-vetamolítico. O sea, que ya en aquella época sabía de la peligrosidad de esta bacteria y de lo importante que era el tratamiento. También la glomeruloneflitis que es una enfermedad del riñón que puede ser grave también, me ha producido por esta bacteria y también ya se conoce hace muchísimos años. Pero bueno, básicamente hoy, digamos, por estos casos fatales es como que ha llegado más a la población. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado con este tipo, con cualquier tipo de infección. no solamente de la estetocóxica, nosotros hemos visto complicaciones con otras bacterias que son incluso que están normalmente en la piel y por ahí depende también muchísimo del estado de inmunidad de la persona. No es lo mismo un chico o un anciano que una persona joven en este tipo de infecciones. Y bueno, después está la particularidad de cada paciente, digamos, que eso lo tiene que evaluar siempre un profesional. Eso es muy importante también para evaluar la evaluación, ¿no? Bien. Doctor, ¿cuáles son las medidas que debemos adoptar? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta ante la aparición de algún síntoma y hacer la consulta pertinente? Sí, la infección más común y lo más común que se presenta es como una angina. Ajá. O sea, todos hemos tenido una angina y seguramente alguna de todos tuvimos una angina prectotóxica. Sí, sí. Básicamente es el dolor de garganta. La característica que tiene esta angina es que tiene un dolor de una fiebre bastante elevada, digamos, ¿no? Una fiebre baja, sino ahí es una fiebre de arriba de los 38 grados. Bien. Y también hay algo característico de la enfermedad que se lo puede ver el médico o el profesional de salud es las placas en la garganta. Ajá. Esa es la famosa angina pultácea que le decimos nosotros que son esas placas blancas con pus dentro de de las fauces. Ajá. Después otra cosa que es bastante común en esta angina es observar a veces ganglios importantes debajo o sea, submaxilares debajo del mentón y de los maxilares. Ajá. Tiene ganglios importantes y nosotros lo que vemos muy frecuentemente en el consultorio con los chicos es también pueden tener dolor de panza que a veces confunde con una gastroenteritis o con otro tipo de enfermedades que pueden llegar a tener fiebre y dolor abdominal y muchas veces cuando revisamos la garganta tienen pus también en las amígdalas. Bien. O sea que tiene una variedad de síntomas. Yo la primera recomendación que les doy primero tranquilizarse que no es una emergencia médica digamos no es necesario salir corriendo una guardia si se aparecen estos síntomas puede ver su banco de cabecera al que ya está en el consultorio tranquilamente y también tener en cuenta que es muy importante la consulta porque una una persona digamos que no es un médico no puede distinguir claramente si el chico puede tener o no puede tener una angina bacteriana y a su vez a veces en algunas situaciones puedes incluso hacerme el problema de hacer algún análisis entonces la primera recomendación es no automedicarse porque mucha gente toma cuando se le duele la garganta empieza a tomar un antibiótico porque el antibiótico que hay que dar es para esta enfermedad específica y puede tomar un antibiótico que no le esté sirviendo y cree que lo está curando y en realidad está avanzando la enfermedad o sea que no automedicarse consultar a un médico de cabecera y en el momento que si el médico le indica y se certifica que es una angina bacteriana respetar el tiempo del tratamiento y la duración del tratamiento y la intervalo entre dosis esto es fundamental también para que el tratamiento sea efectivo y la infección no va a ser después tener medidas generales hay que tener en cuenta que esta enfermedad también se produce en brotes a veces sobre todo en las instituciones cerradas como puede ser jardines como puede ser también hogares de ancianos también se ve o algunas instituciones cerradas como hemos visto también brotes en regimientos militares entonces en estas circunstancias es muy importante primero el aislamiento de la persona que está con la infección aislamiento no significa que haya que tenga que estar encerrada en una habitación sino que la persona no concurra al comedor a la escuela o a la institución donde va habitualmente o sea quedarse en la casa o en algún otro lugar que no pueda contagiar a otras personas y después es muy importante también la gente que va a trabajar digamos que está en contacto con personas cuando están enfermos lavados de manos es fundamental también porque esta enfermedad se transmite de persona a persona a través de la salida y a través de las secreciones nasales no podemos contagiar por darle la mano a una persona porque una persona nos estormida en la cara o ese tipo de cosas nos pueden contagiar y que hay que tener en cuenta algunas medidas básicas como para cualquier enfermedad respiratoria tener esas medidas básicas siempre y más sobre todo en esta época del año hay que tenerlas en cuenta y bueno después también hay que esto ya más para los profesionales tener en cuenta que cuando se detecta alguna complicación si bien esta no es una enfermedad de notificación obligatoria pero cuando se detecta alguna complicación como puede ser la que hablábamos hoy si es la cromática o una infección bacteria invasiva hay que decir eso notificarlo a las autoridades sanitarias bien perfecto bueno doctor primero llevarle tranquilidad entonces a la gente que esto es una bacteria nada más que tiene distintos nombres y que simplemente que ante cualquier duda como siempre decimos no medicarse y concurrir al médico sabemos que hoy claro hoy el tema de la información y las redes sociales es lo que por ahí ponen alerta a la gente y se confunde ¿no? exactamente a mí justo Vector ahora que está nombrando ese tema justo ayer colegas y amigos me mandaban todas las cosas que estaban circulando por las redes y realmente totalmente equivocadas cerradas y muchas veces con una mala intención digamos de confundir a la gente claramente porque por ahí he leído cosas que están casi te diría parecen una cosa de ciencia ficción si la gente tiene que tener en cuenta es bueno primero digamos confiar en las autoridades nacionales provinciales y locales que conocemos estos temas y después bueno obviamente nuestra responsabilidad también de comunicar con los medios y los médicos y los profesionales también de comunicar esto para para llevar claridad a la gente y y bueno y obviamente que la gente en este sentido es lo que te decía hoy no asustarse y consultar digamos no es necesario salir corriendo a la guardia como te decía porque muchas veces las guardias tienen otras prioridades entonces puede ser que estés 6-7 horas esperando una guardia por una angina y no tiene sentido porque básicamente incluso a veces las guardias no siquiera tienen los antibióticos para para curar pero si en los consultorios ven anginas todos los días y en todo momento del año así que no asustarse ir a digamos a los consultorios y y bueno ya te digo respetar es fundamental respetar el tratamiento porque también tenemos un problema que mucha gente toma 2-3 días y después se baja la fiebre porque cuando empieza a ser el efecto del antibiótico lo primero que aparece es bajar la fiebre y cuando baja la fiebre la persona se siente bien y ya anda mejor y ahí se afloja y no toma mala Sí, es una mala costumbre de todos eso Exactamente y eso lo que genera es que la infección todavía no se fue o sea que puede volver y a su vez puede generar resistencia que es un tema bastante grave que estamos viendo nosotros que los antibióticos empiezan a dejar de funcionar entonces en algún momento nos vamos a quedar sin antibióticos entonces es muy importante respetar el tiempo de tratamiento Bien Doctor, ya que lo tengo en línea le pregunto 2 segunditos hubo en esta semana en Gualeguay una problemática con el tema del agua no sé si han recibido algún tipo de consulta desde allí se hablaba de unas gastroenteritis provocadas por el agua de red Sí, nosotros hicimos la investigación epidemiológica de este caso el equipo de epidemiología hizo un estudio de brote el día domingo a nosotros nos había informado bueno el nodo y el municipio estaban con una preocupación y el centro de salud el 17 de octubre estaban con una preocupación y un número inusitado de casos de gastroenteritis el día domingo nosotros bueno fuimos con el equipo de epidemiología que realizaron encuestas de campo para evaluar cuál podía ser el factor de exposición que había tenido la gente y no encontramos las causas comunes que siempre esperábamos que son bueno algún evento casamiento o algún evento que haya podido estar una situación intoxicada o algún tema de eso que es lo más común no había ninguna situación de esas características veíamos que eran muchísimos los casos los cuales nos llamaba la atención y veíamos que es muy posible que había un factor común en este contagio y el único factor común que encontramos era el consumo de agua de red nosotros lo que en ese momento hicimos bueno fue emitir esa esa evaluación que nos utilicimos a las autoridades provinciales para que se pongan en comunicación también con el municipio para evaluar esto que nosotros teníamos una fuerte sospecha de que podía ser el agua la vía de transmisión de esta gastroenteritis así que bueno aparentemente todavía están algunos estudios de traumatología a la espera pero aparentemente podría llegar a haberse detectado alguna bacteria también en el agua pero bueno eso todavía no está confirmado y bueno ya igualmente ya se están tomando todas las medidas ya no hemos puesto en contacto con el municipio ahora casualmente estamos enviando pastillas postabilizadoras leí también que acción bueno el Ministerio de Desarrollo Social también ha estado interviniendo con llevando agua potable también a los comedores y a los barrios más afectados así que bueno y el municipio obviamente está trabajando en buscar cuál fue el origen y volver a asegurar digamos el agua potable perfecto perfecto bueno conocer un poco entonces que se estaba había intervención y se estaba tomando cuenta de esto doctor muchísimas gracias por su tiempo y por la información que siempre es muy útil le agradezco que tenga buen día hasta luego ahí estábamos hablando entonces con el doctor Diego Garcilaso quien está a cargo él es el director del área de epidemiología del Ministerio de Salud